La candidata a la presidencia de la República por el PRI-PAN y PRD, Xochitl Galvez, calificó como discriminatoria y racista la Ley SB-4 que se discute en Estados Unidos, la cual permite a los agentes de policía locales y estatales detener y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber ingresado ilegalmente al país vecino. Desde San Luis Potosí, la ingeniera celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que suspendió la entrada en vigor de esta ley y alzó la voz para condenar la persecución que viven los mexicanos que viajaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. La verdad de las cosas es que el día de ayer la Suprema Corte había dicho que el gobierno de Texas podía aplicar una ley que permitía que detuvieran a cualquier persona en la calle simplemente por parecer latino. En el lugar expresó su solidaridad con los migrantes mexicanos que por un momento tuvieron miedo de ser detenidos. Lamento mucho lo que está pasando en Estados Unidos sobre la intención de implementar la ley SB4 en Texas contra los migrantes. En ese sentido, yo he condenado absolutamente que nuestros migrantes sean tratados de la manera que los tratan. En otro tema, enfatizo que su proyecto de país contempla regresar la seguridad de San Luis Potosí para que lleguen las empresas, lleguen las inversiones y los jóvenes puedan tener trabajo. Sostuvo que también contempla regresar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, crear un sistema nacional de cuidados y las aldeas del saber, donde los jóvenes van a poder aprender robótica, inteligencia artificial y programación.